hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz viernes tengan todos espero que les esté yendo muy bien hoy en su día y bueno mis amigos pues hoy en este vídeo les voy a estar compartiendo lo que son los libros de cupones que vamos a estar recibiendo para este fin de semana ya tenía mucho tiempo que no les compartí este tipo de vídeos porque la mayoría del tiempo pues yo compro los periódicos en los en el periódico más bien compró los cupones en el periódico de los domingos sólo que en esta ocasión una amiga me los mandó y se los voy a presentar aquí para que no se me confundan este fin de semana que es la semana de el 31 de marzo se van a recibir dos libros de cupones ok a ella me mandó adelantado también lo que es el libro del png por aquí se los voy a estar compartiendo pero este libro no sale esta semana para que no se me confundan sino hasta la siguiente semana ahí está miren la gráfica en esta semana solamente vienen dos libros smart source y el safe ahora le cambiaron ya el nombre y para la siguiente semana va a salir el smart source el safe y el png pero para que se vayan dando ustedes una idea de lo que va a venir en este libro también los cupones estos o los libritos estos vienen dentro del periódico de los domingos usted los puede conseguir en algunas ocasiones los venden ya desde el sábado otras personas se los tiran en su casa como desde el martes miércoles es por eso que los pueden conseguir temprano y este o los puede conseguir también el como les digo el sábado algunos estados lo comienzan a vender otros hasta el día domingo en los periódicos de los domingos los consigue en cbs walgreens a walmart en algunos estados los venden en el dólar tree en manart en cualquier gasolinera que usted vaya casi los venden solamente pregunte por el periódico de los domingos ok entonces bueno vamos a comenzar aquí con este que es el safe este que tenemos aquí dice que tenemos este cupón de 3 de descuento en la compra de 2 del garnier hotline y del garnier frutix también viene 3 descuento en la compra de dos productos por acá por este lado tenemos lo que son los productos estos creo que nunca los había visto 5 descuento en la compra de 3 1 50 en la compra de 1 por acá por este lado tenemos para los tintes tenemos un cupón de 4 dólares en la compra de 1 y 6 de descuento en la compra de 2 acá por este lado tenemos este cupón a mí siempre me encanta cuando recibimos este cupón porque podemos obtener estos conitos a buen precio estos van a estar en especial en walgreens 89 centavos dice compra 4 y te dan 2 gratis también tenemos un cupón de 1 dólar también esto lo podemos agarrar en walmart a buen precio a veces que tenemos reembolsos también por ahí a por acá tenemos este cupón que a mí me encantan estos productos del esnujo pero lamentablemente pues ya nos bajaron el valor del producto del cupón más bien porque es de 1 dólar en la compra de 2 así 65 centavos aquí en el azúcar del dominio y por acá tenemos para comida de los perritos cupón de 3 dólares descuento en la compra de un producto tenemos de este lado 75 centavos en la compra de un producto compra 1 y 1 gratis de estos productos y por acá parecería el cupón de un dólar en la compra de 2 a 1 50 en la compra de 1 y un dólar en la compra de un producto eso es todo lo que viene en este libro viene súper súper delgadito casi los mejores cupones son estos para que tengan en cuenta eso también por eso a veces si me gusta compartirles los libros cuando puedo porque si ya ustedes se pueden ahorrar un dinerito si dicen no sabes que pues estos cupones los pueden imprimir o algo así pues ya no los compran verdad entonces también es una forma de ahorro ahí vamos a ir con el smart source que tiene estos cupones para el aceite ahí están esos vamos a ver por acá tenemos para lo que es la crema un dólar después perdón 3 de descuento en la compra de uno por acá tenemos para las pastillas de la lee 3 de descuento en la compra de un producto tenemos para las pastillas de las alergia cupón de 8 dólares y 4 dólares de descuento para la pasta del colgate viene cupón de un dólar en la compra de dos lamentablemente es mejor cuando nos llega de un dólar aquí pues básicamente serán 50 centavos de ahorro pero bueno hay que trabajar con lo que se tiene verdad por acá tenemos cupón de 5 descuento en la compra de 1 y 8 de descuento en la compra de 2 por acá tenemos más más cupones para las alergias 10 descuento en la compra de 1 y 4 de descuento en la compra de un producto por acá tenemos para estos productos creo que es para la visión o algo así 3 descuento en la compra de 1 y 7 en 2 por acá tenemos para el palmolive cupón de un dólar en la compra de dos en algunas regiones o estados se recibe de 50 centavos en la compra de uno pero pues básicamente es lo mismo verdad acá tenemos para este producto del palmolive creo que es un producto nuevo es como para limpiar algo así los trastes o lavar los trastes spray away dice sí ok vamos a ir por aquí una página por acá tenemos los cupones para el cover grow 3 de descuento 2 de descuento y 3 descuento estos son buenos cuando salen de esta cantidad porque a veces cuando nos salen de 2 dólares pues son hay un dolorito menos revisen porque a veces también nos los ponen para imprimir en cupón punto com esos cupones el día domingo es cuando ponen cupones nuevos para imprimir y mira ya tenemos mucho tiempo que no recibimos esos cupones del sal y jensen aquí están 50 centavos yo me acuerdo hace mucho tiempo que hacíamos muchas ofertas en si bien es con estos de estos productos déjenme saber si ustedes se acuerdan de eso por acá tenemos nada más es el anuncio aquí acá tenemos para los productos de él a cómo se llama de la del sapso tenemos cupón de un dólar de descuento el de la air spring salió la semana pasada también y vamos a tener promoción en walgreens de esos productos por aquí hay paralelado un cupón de un dólar de descuento 50 en 150 en uno y por acá tenemos para estos productos a esos cupones de un dólar de descuento un dólar y un dólar de descuento eso es lo que vienen estos libros para esta semana ahora voy a pasar a compartirles lo que viene en el libro del png a ver cómo viene y aquí últimamente nos han quitado cupones pero recuerden este todavía no sale esta semana que aquí es que son anuncios aquí vienen los cupones del tallo sé que en muchas regiones ya no salen estos cupones pero aquí vienen estos cupon citos del time a estos también ya no salen en todos los estados pero pueden ustedes imprimirlos de la página de png goodeveryday.com también por acá tenemos para estos productos no sé si había visto estos cupones en el libro del png pero bueno ahí está tenemos cupón de 50 centavos para los puffs tenemos cupón de 25 centavos para downy y el del bounty perdón el bounty y el charmín tenemos cupón de 25 centavos por acá tenemos para los productos de el febris compra uno y uno gratis compra uno y uno gratis también casi por lo regular cuestan tres dólares en las tiendas por ejemplo como en dólar general y eso compra uno y uno gratis tenemos acá para el producto del maestro limpio 50 centavos para las sacudidores tenemos cupón de un dólar de descuento y acá tenemos para estas esponjitas cupón de 50 centavos en la compra de dos productos a tenemos cupón de 50 centavos compra uno y uno gratis estoy emocionada de ver los que pones de los estos como se llaman de los champú del champú pantene y eso no los han rebajado mucho también viene cupón de un dólar aquí cupón de dos dólares y por acá tenemos para las toallas y los productos estos femeninos tres dólares y dos dólares de descuento aquí cupón de un dólar y cupón de tres esperemos que nos llegue de la pasta porque solamente en esta página viene del cepillo ok acá está uy pero creo que es para el paquete veamos aquí si lamentablemente el cupón que viene para la pasta es del paquete que decepción aquí con esto de los cupones muchos cupones rebajados y ahora muchos cambiados siempre que salen cupones de estos de la pasta agarramos muy buenas ofertas y pues mira nada aquí por acá tenemos a dos dólares un dólar y pues aquí para los cepillos si este si es buen a no mentira espérenme déjenme ver también creo que es para el paquete si del paquete de dos o más lamentablemente aquí es una tristeza con estos cupones bien bien cambiados cinco de descuento para esos de batería dos dólares cinco dólares y un dólar de descuento para los oro y creo que de estos nunca había visto cupón no sé si no bien le había prestado atención pero creo que no había visto bueno y aquí este de cuatro en dos veamos aquí compra uno y uno gratis por acá tenemos me ven que estos del vapor 1 2 dólares y 50 centavos vamos a ver si nos llegan del ok bueno bueno aquí ya no estamos cambiando las cosas aquí en esta ocasión si nos pusieron ya el de 53 esos ventajas el mejor noticia que nos han dado aquí con esta del png este 53 la vez pasada que nos llegó este periódico este este libro más bien en los periódicos era de tres en tres pues si es que no eran muy buenas ofertas pero bueno pues aquí nos compensaron un poquito lo de las pastas por aquí de tres en dos de los productos estos antes era de cinco pero pues bueno verdad que se le hace por acá para los soleil tenemos cupón de cuatro dólares de descuento la vez pasada con que salió cinco en dos si no me equivoco algo así tenemos aquí cupón de dos dólares y un dólar de descuento tenemos acá para los enjuague del cuerpo y el shampoo un dólar de descuento cuatro en dos para los desodorantes y un dólar de descuento para estos productos por aquí también enseguida acá tenemos cupón de dos dólares descuento un dólar de descuento dos dólares para el chile y un dólar para el chile un dólar en dos para el chile por acá tenemos cupones para los pañales tres para los blogs a 13 en tres en dos cajas va muy mal este cupón también imagínense cuánto cuestan las cajas como 15 dólares o no dice ya estaba leyendo más tres de descuento en la compra de una caja o tres descuento en la compra de dos bolsas o que cambia la cosa y tenemos cupón de dos dólares para los pañales 50 centavos para los wipes y tres de descuento en la compra de lo que aquí esto sí son para las cajas tres de descuento en la compra de una caja si para las cajas esto también más de excepción aquí con estos cupones de el png así es que bueno mis amigos pues ahí está la triste realidad de los cupones está muy mal muy mal la lópez las cantidades y cómo no los han rebajado pero pues hay ustedes verdad ya les paso yo el dato si ustedes se les hacen bueno si necesitan algunos cupones pues a comprar si no puedes pensar la verdad porque pues buenos buenos los cupones no vienen y ahora como les digo esto también viene muy malo esto del del png pero pues bueno ahí me dejan saber en los comentarios que piensan acerca de estos libros que estén bien que tengan un excelente día y pues bueno nos vemos en un próximo vídeo mis amigos adiós